¡Cántale bonito, chaval! Juntaron a las vaquillas y vacas para el corral Iban a ir a ver al toro que era el nuevo cemental Hornaban a las becerras, todas querían el galán Y el toro despreocupado, muy sabroso, comía sal Toro, 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 toro Le llamaban de monjear a aquel torito cebú Le brincaban, le arrimaban, le meñaban el cabús Un buey eco recogiendo la rama, casi un pirú Nomás rechinó los dientes y pensó que hijo de su toro, 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 toro Y palivió de sus males al toro, se le arrimó Con su colita parada que no era buena señal Aquel toro del registro al dueño quedaba mal Pues que lástima de bola resultó que era un puñal Toro, 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 toro ¡Gracias! 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 Voy a ver mexicanos Lo cortaron porque ella era muy mayor Y trajeron aquel nuevo resultó ser un cabrestón Tenían al mejor establo pa'l toro y tocó a tesón Pero prefiero el otate que las vacas del patrón Toro, toro, el toro era un maricón Toro, toro, el toro, el toro